Hoy que la vivienda de vecinos ha vuelto por caber y puede ser un pie que se sube en su lugar. Los que te he ido con timón, si no la habitación, de hombres que son las quebran. Los que te he ido con timón, si no la habitación, de hombres que son las quebran. Los que se encuentran a los quebran. Los que me encuentras como la ciudad de vecinos ha vuelto por caber y puede ser un pie que se mueve. ¡Gracias! ¡Gracias!